Esta de aquí es nuestra nueva casa y tendremos que defenderla de tsunamis, tornados o meteoritos para proteger a nuestras mascotas. ¿Podremos sobrevivir al apocalipsis? Doc, 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 Mario... ¡No, no, no, no! ¡Entra, entra, entra, entra! Mira, siéntate aquí. ¿Que me sienta aquí? Siéntate, mira. ¿Por qué hay una pantalla aquí? Mira esto. A ver. He detectado que varios desastres naturales se acercan a vosotros y tendréis que defender a vuestras mascotas de la forma más segura para que no se mueran. Tenéis 10 minutos antes de que aparezca un tsunami delante de vuestra base. Buena suerte. ¿Cómo que va a venir un tsunami en 10 minutos y que tenemos que defender a nuestras mascotas? Mira para atrás. Mira lo que está aquí en mi casa. ¡Goku! ¿Lo que hace aquí Goku? ¿Y a chines? ¿Cómo que a chines? Mira, prepara hasta una camita para nosotros. Sí. Para hacer el delicio. Eh... ¿Pero qué? En 10 minutos viene un tsunami. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a defender la casa, tío. O sea, mira, hay una planicie perfecta para defenderla. Vale, pero no podemos en survival, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer en survival si no tenemos nada? Pero entonces, ¿qué hacemos? Mira, mira esto, mira esto. Activar creativo. Mira, le doy pum. ¿Pero cómo que creativo? ¿Qué no es creativo? ¡Vamos! Se supone que el tsunami va a venir desde aquí. Así que tenemos que darnos prisa. ¿Qué propones? Yo creo que podemos hacer algo con esponjas o hacer un boquete para que no entre el tsunami. Yo voy a hacer un muro de contención. Mientras tú haces el muro de contención, yo voy a poner todo el suelo de esponjas. Voy a hacer barra, barra, set. ¡No estás loco! Mira, 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 mira. Por aquí no va a pasar el agua ni en tres meses. Yo voy a hacer un muro de contención. Chiribiki, pipipi, pipi. Vas a hacer el muro, Chiribiki, ¿eh? Ya todo el suelo es de esponjas. Entonces aquí el agua es complicado que venga. Oye, ¿pero tú crees que el tsunami irá por encima de este muro? Igual es muy bajo. Pues lo subo, vas. ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Voy a defender a Niches y a Goku. Voy a llevarlos debajo de la casa. Voy a poner set. Esfere. Glass. He hecho una botella. Dios, mira qué pedazo de muro. Por aquí no entran. Goku, vente conmigo. Vente conmigo, hija mía. A ver si baja mi gata. Goku. Goku, baja. Vale, ya tengo a Goku abajo. A ver la botella que has hecho. ¿Qué te parece? Pero vamos a ver. Es la super botella. Voy a sentarla y ahora la vamos a dejar tal que aquí. Vale, aquí no se mueve. Y ahora voy a bajar a Archines. Arniches, ven aquí. Dios, que Arnich está muy gordo. No me entra en el agujero. ¡Qué pesado! Vale, ha entrado en el agujero. Ahí está. Reforzo los cristales para que no entre. Pues yo lo que voy a hacer va a ser tapar la botella donde están Goku y Arniches. Voy a tapar toda la entrada con esponjas para que así, si el agua entra dentro de nuestra casa, no pueda entrar y acceder a donde están nuestras mascotas. Mario, tío, pero digo yo que habrá que poner el muro alrededor de la casa, ¿no? Si va a venir por aquí. Bueno, no sé. Pero tú imagínate que se desvía y nos hace el truco-truco. Hay que protegerla bien. ¿Sabes qué es lo contrario del agua? La lava. ¿Y si recubro el muro por dentro con lava? ¿Cómo? Yo pondría esto, espera. Doble muro y otro muro de esponja por si sobresale para arriba. Vale, sí, hazte un muro de esponja. Y yo lo que voy a hacer van a ser charcos de lava para que el agua no entre. Para que el agua se evapore. Así es. ¿Puedo romper los árboles por aquí? No vaya a ser que se haga un incendio forestal. Mario, tío, solo queda un minuto. ¿Imposible? Literalmente es imposible que venga el tsunami por aquí ya que esto está más que defendido. Yo, sinceramente, con esta protección veo muy difícil que el tsunami haga nada. ¿Hay algo más que tengamos que hacer? Pues a mí no se me ocurre nada, la verdad. No hemos cogido cosas para nosotros. ¿Qué? Vamos a estar en survival. Mira, lo primero, carasco de tortuga. Comida, comida, comida. 10 segundos. Mario, estoy escuchando una alarma. 4, 3, 2, 1. Estoy en survival. No, 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 no. ¿Por dónde va a venir? Por allí, se supone. Mario, tío, ha acabado de aparecer ahí. No, no, no. Métete en casa, métete en casa, métete en casa, métete en casa, métete en casa. Métete en casa, métete en casa. Tío, lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro. Las esponjas están funcionando. Sí, sí, las esponjas funcionan. Pero está avanzando, creo que está avanzando, eh. Creo que está avanzando, eh. Mira lo que tengo, mira lo que tengo. Oh, tienes esponjitas. Ostras, las esponjas están funcionando, las esponjas funcionan. ¿Ya he terminado? Creo que no se mueve. Claro, hemos hecho demasiada seguridad y no podemos salir ahora. ¿Tú tienes un pico? Sí, tengo un piquito. Hay que hacer otra entrada de emergencia. Vale, lo sabemos por la próxima, eh. Salí de emergencia por si acaso. Así es. Venimos por aquí. Tío, Mario, pareces un militar con ese casco. Dios, no ha servido para nada la muralla que he hecho yo, eh. La verdad que no. Mi idea de las esponjas ha sido mucho mejor. Pero, tío, ha quedado a nada de llegar a casa, eh. A la entrada, eh. Mario, ve aquí, estarse de la tele de nuevo, eh. Qué pesado es, tío. A ver qué quiere. Ahora se acercan varios tornados a vuestra casa. En ocho minutos llegarán a vuestra ubicación. ¿Cómo que tornado? ¡Ostras, Mario! Que viene un tornado en ocho minutos. ¡Creativo, dale, creativo, dale, creativo, dale! ¡Dale, dale a la palanca, dale a la palanca! Vale, ya estoy en creativo. Vale, escucha. Yo hice un reto con Arsena hace tiempo y lo que más resistía a los tornados eran las co-webs. Las telarañas. La casa entera hay que rodearla de telarañas. ¿Y si hacemos una casa de telarañas? Voy a probar una cosa. Voy a hacer esto. Voy a seleccionar esto por aquí y voy a poner replace. ¡Estoy haciendo yo, estoy haciendo yo! ¡No, lo quiero hacer yo! ¡Pum! ¡Pero! ¡Pero vamos a ver! ¿Estás seguro de que esto es seguro? Estoy seguro de que esto es seguro. Vale. Pues yo voy a defender a mi gata, pero no sé cómo defenderla. Haz una cápsula de co-webs. Vale, voy a meterla entera aquí dentro y voy a poner por encima cristales para defender a mi gata. ¡Ey, Arniches también defiendele, que yo estoy defendiendo el techo de la casa! Sí, Arniches está bajo tierra, tú tranqui. Ah, vale, vale, vale. Arniches está en el subsuelo. Ahí no se mueve. Y por fuera va a venir un tornado. Yo, sinceramente, creo que el tornado... Arsena no nos dijo por dónde va a venir, pero dudo que venga de donde vino el tsunami. Yo creo que va a venir por aquí puede ser, o más o menos. Voy a hacer un muro con obsidiana. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero lo voy a hacer. Vamos a hacer así, voy a subir esto, vamos a seleccionar esto y voy a poner set obsidian. Ahí estamos. Yo creo que aquí no pasa, ¿eh? Mario, tío, ¿y qué más podemos hacer? ¡Claro, espera, que se me estaban quemando las patatas en el horno! Va a venir un tornado a matar a tu Arniches y tú con las patatas. Tenemos por aquí el pedazo de muro de obsidiana y, a ver, algo anti-tornados. ¿Y si ponemos árboles? Igual sirve, ¿no crees? Los árboles de jungla no sirven. Pues voy a poner uno, hago así, y ahora lo hago crecer y este va a ser el árbol de jungla que va a detener todo el tornado. ¿Y nosotros dónde nos quedamos? ¿Dentro de la casa? Mario, tío, que queda un minuto y medio. ¿Qué? Vamos a poner Skulls Crises de estos en el tejado. Polo, 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 polo. Vale, ahí estamos. Importante, ponemos agua por si nos eleva hacer water drop. Correcto. Cove, por si nos mueve, nos quedamos aquí encerrados para que no nos puedan mover. Y por si acaso, mira, yo voy a agarrar unas botas y le voy a poner Feeder Foley, por si acaso. ¡Dano, pero cierra la puerta! Mario, me la he acabado para hacer, que me la están chupando, me están chupando todo. Mario, bro, 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 bro. Mario, ¿qué nos chupa? Tenemos que haber puesto bloques o algo. Ay, 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 ay. ¿Dónde está mi gata? ¿Dónde está mi gata? ¿Dónde está mi gata? Me ha resomado, me ha resomado, me ha resomado. Pero ¿cuánto dura este pedazo de tornado? Esto es muy complicado, ¿eh? Ha acabado. He visto morir un mob ahí. Espera que no sea Arniches. Era grande, ¿eh? Eh, mira, Arniches está aquí abajo, ¿eh? Arniches suena. Pero ¿dónde está mi gata? Tu gata tiene que estar también por aquí abajo. ¿Dónde está mi gata? ¿Dónde está mi gata? Aquí está Arniches. Pero que Arniches da igual, Arniches da igual. ¡Va hasta aquí! Ay, está viva, está viva porque no tiene daño de caída. Madre mía. A ver qué nos dice Ariel ahora mismo. Estamos detectando una lluvia de estrellas que se acerca a gran velocidad a vuestra base. Son muy peligrosos. ¿Pero que estamos en el universo? La lluvia de estrellas es como la sopa esa. Pero vamos a ver, Mario. ¿Me estás comprando una pasta con que van a quedar cinco meteoritos encima de nuestra casa? Vamos a poner el creativo ya. ¡Tres, dos, uno! Te lo juro que tengo el truco infalible. Yo digo que si van a venir de las estrellas hay que poner un tejado, un techo, un paraguas. Claro, por eso te estoy diciendo. Mira, desde aquí hasta aquí. Hacemos así. Ponemos un techo de obsidiana. ¿Y si hacemos estilo Oreo? Agua en capitas. Mira lo que tenía en la mano. Yo voy a defender a Goku y a Archines. ¡Tano, mira lo que tengo! ¿Qué es lo que tienes? Mira lo que tengo en la mano. Voy a usar barrios para defender a Goku y a Archines. ¡Qué pesado con Archines! Vale, voy a agarrar una rienda y voy a llevar a mi gata aquí. Goku, vente por aquí. Y literalmente la mejor defensa de la... ¡Dios! Aquí no entra nadie. Para defender bien a Archines voy a hacer que el suelo de nuestra casa sea todo barrios. Los cristales, en vez de cristales que son muy débiles, voy a poner barrios que también son transparentes. Vale. Beach, barrios. ¡Ojo! Y así se ve el subsuelo. Queda más o menos dos minutos. Oye, buena capita, ¿eh? ¿Pero qué pasa si nos viene del lado las estrellas? Mira, voy a hacer un muro original, ¿vale? Quiero que cuando lo vea se guste. Verá la que va a liar este tío. ¡El muro de pajas! Ese me gusta a mí. Pero tío, de verdad, o sea... Las pajas son buenas. ¿Te gustan? Sí. Queda un minuto. Mario, tenemos que chetarnos nosotros. Una pechera y una esta con el chant. Proyecta el protection. Vale, proyecta el protection. Yes, yes. Y podemos poner, claro, al lado de las pajas, algo de líquido siempre. Mario, tío, rápido, que quedan 10 segundos y no te va a dar tiempo a entrar a la casa. ¡Vale, esto sí, por si entra de lado! ¡Estamos en survival ya! Estoy escuchando cosas. ¡Ostras! ¡Qué suena, qué suena, qué suena! Voy a ir afuera a ver... ¿Cómo que afuera? ¿Tú estás loco? ¡Están cayendo estrellas, Mario! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, oto, 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 oto! ¡Está rompiendo todo! ¿Pero cómo ha quedado esto así? ¿Pero qué? Espera un momento, espera un momento. Lo más importante. ¿Dónde están nuestras mascotas? En el burger tiene que estar 100%. ¿Cómo que en el burger? ¿Pero dónde está mi gata, tío? Mario, creo que ha muerto, ¿eh? ¡Ah, está aquí! ¡Goku! Yo creo que Arniches ha muerto, tío. Si Goku está viva... Yo creo que Arniches está vivo, ¿eh? Nada, tío, yo creo que ha muerto, ¿eh? ¿Pero cómo va a morir? ¡Eh, eh, está aquí! ¡No, no, está aquí! ¡Ostras, está ahí! ¡Ya había quedado la cúpula! Mi pregunta, Mario, ahora es... Si no hay pantalla, ¿cómo vamos a ver si Arsén nos dice algo? Voy a hacer una pantalla nueva. Tenemos aquí la pantalla, ¿eh? Vamos a darle... Espérate, que hay que poner... Sintonizar con Radio FM Española. Sintoniza, sintoniza. Se me cierra una tormenta. Tened cuidado. Una tormenta. ¿Cómo? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, Arniches. Métete aquí, métete aquí, métete aquí. Ven, ven, ven. Tócate aquí. No se lo digas a nadie, ¿eh? ¡Entra, entra, entra, entra! Ahí está. Paco, tú sígueme, tú sígueme también. Te tengo que dejar fuera de Arniches porque no os lleváis muy bien. Pero tú sígueme. Ven, 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 vengo, cuben. Quedas aquí, quedas aquí. No, no, tampoco se puede enterar, ¿eh? De esto. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el... ¿Dónde estamos? No, no, no. Vamos a leer, venga, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer. ¡Santo el tigre! ¿Qué es esto, qué es esto? ¿Qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando? Hay polvitos mágicos. Tranquilo, tranquilo. Vamos a... ¿Qué me ha teletransportado? ¿Cómo que te, te, te? ¿Qué es esto? Pero, Mario... ¡Eh! ¡Hay un tinte que hay calamar! ¿Qué es esto? ¿Pero cómo que un tinte hay calamar? Pero, sube, sube, subimos, 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 subimos. La casa da igual, la casa da igual. En la casa que están con Jujo y Arniches, ¿no? No, 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 luego te explico, luego te explico. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una cosa negra voladora? ¡Cuidado, no! ¡Blo, brlo, brlo, brlo! ¿Pero qué es esto? Te lo juro que no es normal esto. Pero, vamos a ver. ¡Ah! ¡Vo a ocho waterdrops sin ver! Tío, ¿qué? ¿Está apareciendo un terremoto? ¿Por qué veo oscuro? ¿Por qué veo oscuro? Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Pero que aparecen hasta terremotos, tío. Mira esto. ¿Pero cómo que terremotos? ¡Ostras! ¿Qué dices de terremotos? Dale, me he robado una manzana del creativo. ¿Cómo? Me he robado una manzana del creativo. ¿Quieres? Dame manzanas, dame manzanas. ¡Oh! ¡Golden apples! No paran de aparecer bichos, tío. Que son casi inmortales, tío. Me voy a morir. No, 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 tú vete a matar, tú sígueme, tú sígueme. ¡Vente a casa! Vale, vale, te sigo, te sigo. Bueno, te sigo si puedo. Voy, 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 voy. ¿Me ves? Ven, 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 ven. Entra en casa, entra en casa, entra en casa. Entra en casa, entra en casa. Que me están, me están dando, me están dando tuki-tuki. ¡Un terremoto, un terremoto! Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¡Mario, tío! Estoy en la lava, estoy abajo. ¿Cómo que en la lava? Te pongo agua. Sube, 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 sube. ¿Por qué hay un pollo aquí? ¿Pero qué hace un pollo en el end? Oye, ¿sabes por qué le dice un pollo a otro pollo? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Pollo? Madre mía. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Ven, ven, sígueme. Pero aquí no debería estar ni Sesi Goku. No, no, ostras. No, me muero. Mira, voy a intentar entrar en casa. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entra, entra en casa, entra en casa. Ven, 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 ven. Entro, 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 entro. Mira, ven, 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 ven. Entra por aquí, entra por aquí. ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? ¿What? Mira, ven. ¿Pero dónde estamos? Sígueme, sígueme, sígueme. Pero, tío, que estamos yendo al endo otra vez. Que no quiero ir al stronghold otra vez. Vale, que sí, pero que el endo, pero no te metes al endo. Que están los bichos. Tío, pero ¿dónde está Goku? ¿Dónde está Arnich? Mira, mira, tranquilo. Mira lo que hice antes de meternos al endo. Mira lo que está por aquí. ¡Goku! ¿Estabas aquí? La increíble inteligencia la de Mario, ¿eh? ¿Qué es esa alarma? ¿Qué está sonando? ¿What? Bro, 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 bro. ¡Sal, sal, sal! ¡No, no, no! ¡Está cayendo! ¡Estamos en medio del mar! ¡No, no, te quiero! ¡No, no, te amo! ¡Yo más, yo más! ¡Te amo! ¡Siempre me gustaste! ¡Ah!